Valentina Gallego, un fuerte abrazo. Bueno, semana intensa porque tenemos 11 argentinos arrancando hoy la Quali, la clasificación para el US Open, el último Grand Slam de la temporada que arranca el próximo lunes y por supuesto estaremos en Nueva York como siempre con las acciones. Por ahora son 10 argentinos en el cuadro principal, hoy comienzan 6 jugando la clasificación, Thiago Tirante, Román Burruchaga, Marco Trungeliti, Diego Schwarzman jugando su último US Open y las chicas Solana Sierra y Julia Riera. Hay que ganar 3 partidos para poder ingresar al cuadro principal para mañana Facundo Bagnis, Juan Manuel Cerúndolo, Federico Gómez, un chico que viene del tenis universitario, que ha jugado bien el circuito Challenger en esta temporada y se ganó su primera opción de jugar una fase previa de un torneo de Grand Slam, Nicolás Kiker y Pedro Cachín, los 11 argentinos jugando entonces la Quali del US Open. Hoy tenemos finales en Cincinnati, como sucedió la semana pasada con el Master 1000 de Canadá por la inserción de los Juegos Olímpicos, las finales se juegan el lunes. Hoy cara a cara el número uno en el mundo, Yannick Sinner, que ayer le ganó un partidazo a Alexander Zverev, 7-6 en el tercero, va contra el norteamericano Francis Tiafou, que también le ganó en los penales 7-6 en el tercero a Holger Rune, por el lado de las chicas se estarán enfrentando Arina Zabalenka contra Jessica Péula. Paralelamente comienza el ATP 250 de Winston Salem, con seis argentinos, hoy debutan dos por la primera ronda, Federico Coria contra el suizo Dominic Stricker y el marplatense Francisco Comezaña, que va a estar jugando el US Open, va a jugar contra el chino Zhang. El ganador de ese encuentro será rival de Mariano Nabone en segunda ronda. Mañana también por la segunda vuelta, Sebastián Baez, que desfile el título, va contra Borna Chorich, Tommy Echeverry va a jugar contra el belga Bergs y Francisco Cerúndolo, esperando el ganador del partido entre Laszlo Diere y el norteamericano Zachary Shvaida. Todo esto en Winston Salem. Un fuerte abrazo, la seguimos en la semana. Detrás de nuestros deportistas hay una gran pasión, y detrás de esa pasión está Medife para cuidarlos. Medife, sponsor oficial de la Asociación Argentina de Tenis.